¡Párate, párate, párate! ¡Sigue sin salir! ¡Me va a levantarse ya! ¡Ahora sí! ¡De una vez! ¡Sí o no! ¡Ya pa' qué más! Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Yo soy Maffe. Me voy a quedar contigo hasta las 10 de la mañana. Hoy, último día en el que hago mañana maldita. Último día en el que soy maldita, este... Tempranito con ustedes porque ya Daniel vuelve el día de mañana, 6 de la mañana en punto. Y yo voy a poder dormir un ratito más. Muchas gracias. Oye, hoy sonó mi despertador. A verdad, buenos días con todos. Hoy sonó mi despertador. Lo puse 4 y 55. Ya siempre lo pongo así cuando vengo a esta hora. Y dije 5 minutos más. Y me he dormido de manera tan profunda que cuando me levanté... O sea, mi segunda alarma es a las 5 y 5. Ya para esa es como que ya vuela de una vez. Bueno, cuando me levanté, que fue sola, dije... Como que pensé que era en las 6 y luego vi y dije... Ah, no, no, no. Todo bien. Todavía tengo tiempo. Era en las 5 de la mañana. O sea, literalmente había dormido 5 minutos nada más. Pero fue tan profundo que pensé que había dormido una hora, te juro. Pero bueno. Cosas que pasan. Sobre todo los lunes, ¿sí o no? Yo sé que los lunes es complicado. Pero vamos a levantarnos al toque con buenas noticias, con chismecitos por ahí. Metiéndole harto chongo como siempre. Así que ya, levántate de una buena vez. 6 de la mañana con 8 minutos. Así es. Momento de salir de la cama. Que si no, no llegas. Listo. Vamos con Duelipa. Esto que viene es Don't Start Now. Viene a ser nuestro Planeta Download. Y estás aquí en Planeta, tu música en inglés. ¡Bienvenidos! Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming, exclusive upcoming. DJ Snake, Selena Gomez, Cody B, Taki Taki. ¡Planeta! 6 de la mañana con 19 minutos. 6 con 19. Así es. Y escúcheme bien. Porque, chicos, ¿no sienten que todos los días hacen lo mismo? O que nuestros amigos siempre piensan igual, ¿sí o no? No puedes, no podemos seguir la corriente. Así que ponte las pilas y empieza a innovar. Haz que las cosas sucedan. Y atrévete a pensar diferente. En la UPC, te invita a abrir tu mente. Y solo así serás capaz de innovar, proponer nuevas ideas y transformar el país. Escucha otros puntos de vista. Escapa de la burbuja en donde todos piensan igual. Ven y abre tu mente hoy. Estudia en la UPC. Te postula hoy. Inscríbete en viveupc.p Slash admisión. Exígete. Innova UPC. Está con la mañana maldita. Bien. Y cambiamos de fondo. Porque ha llegado el momento de hablarte de todas las noticias de tecnología. Esto es Tekken Gamers. Bien, ¿qué pasó por aquí? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les di el dato de la noticia de Twitter? Que decía que Twitter tenía un plan para poder eliminar millones de cuentas inactivas. Y esto era para qué? Para poder liberar nombres de usuarios. ¿Por qué? Porque había un tema que cuando hay un usuario nuevo en Twitter y tú te quieres crear tu nombre. Ejemplo, no sé. Digamos que te llamas Raúl Santana. Raúl Santana 91. No, usuario ocupado. Raúl guión bajo Santana 91. No, usuario ocupado. R guión bajo S. Aúl. XD. No sé, ya. Ese sí está libre. Entonces es medio complicado. Querían liberar un montón de nombres de usuarios para los usuarios inactivos. Pero un montón de gente salió a pitear. Ahora, no. No son las personas de repente como tú. Hay gente que sí. Que usa Twitter solamente para ver noticias. Y no tuitean ni nada más. Entonces resulta que hay un montón de gente que se le va a pitear. Pero no fue por eso. Sino fue por las cuentas de las personas que ya han fallecido. Entonces Twitter ha decidido posponer este plan. Así es. Y sacaron un comunicado diciendo que han escuchado todos los comentarios sobre el impacto que esto tendría en las cuentas de los fallecidos. Y ha sido un fallo por su parte. Entonces no van a eliminar ninguna cuenta inactiva. Se supone que esto iba a pasar el 11 de diciembre. No van a eliminar ninguna cuenta inactiva hasta que encuentren una forma para que se puedan conmemorar las cuentas de las personas fallecidas. Así es. Porque sí. Porque pasaba que si alguien ya había fallecido y bueno, iban a borrar su cuenta por inactividad. Pero no. Ya no va a ser así. Van a posponerlo y van a esperar. Ahora, asumo que van a ser como en Facebook. Que en Facebook pasa que cuando una persona fallece, tú puedes comunicarlo y crean como que una especie de... Bueno, es para conmemorarlo, ¿no? En el caso de su perfil, se vuelve un perfil especial. Pongámoslo así. Entonces asumo que va a ser más o menos parecido a lo que van a hacer con Twitter. No lo sé. Veamos más adelante. Bien. Vamos con Black Eyed Peas. Esto que viene a continuación es Where Is The Love aquí en Planeta Tu Música en Inglés. Ladies and Gentlemen, this is another exclusive upcoming exclusive upcoming Jonas Brothers. Only Human. Planeta Tu Música en Inglés. Venía sonando Don't Call Me Angel, nuestro hot track aquí en Tu Planeta. Esta canción sacada directamente del soundtrack del remake de Los Ángeles de Charlie. Así es. Pero mientras estás escuchando aquí en el fondo. A ver. Ah, llegó el momento que todos estábamos esperando. Sean Méndez en Lima este 14 de diciembre en el Jockey Club. Y solo Radio Planeta te regala ocho entradas dobles para este conciertazo. Y uno de los dos pasos dobles para el Meet and Greet con Sean. Así es. Tú podrías conocer a Sean Méndez y disfrutar de este evento único. Gracias a Tu Planeta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Ingresa a planeta.p.sm. Coloca tu correo electrónico y selecciona la palabra del día que hoy, hoy es. Uy, agárrate, agárrate. ¿Adivinas o no adivinas? La palabra del día de hoy, 2 de diciembre, es muffins. Así es. Muffins. Como los cupcakes, pero los que no tienen toppings. Ah. Entonces, entras a planeta.p.sm. Seleccionas muffins y ya estás participando. Además, que hoy sería último día para participar. Así que corre al toque. Sean Méndez de Lima, gracias a Tu Planeta. Ahí está. Planeta Tu Música en inglés. Sorteo 3 de diciembre, o sea, mañana. Y checa los términos y condiciones en planeta.p. Ahí estaba toda la info. Ahora corre, 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 corre y participa ya. Bien, y en un rato, por ahí vamos a mandar algunos mensajitos de desayuno maldito. En un rato viene desayuno maldito. Así que puedes ir enviándome lo que estás desayunando o lo que estás preparando, lo que vas a desayunar al 943-748-745. 943-748-745 es nuestro número de WhatsApp para que me envíes lo que vas a desayunar, lo que estás desayunando. Vale enviar fotito, ¿ah? Oye, ustedes me van a dar una idea, pero antojando mal. Ya la vi. Ya la vi. Yo, en particularmente, acabo de desayunar un acai bol preparado en casa. Está riquisísimo, pero me ha quedado en el diente. Así que sigo con hambre. ¡Qué horrible! Bueno, ya saben. Mándeme entonces su desayuno maldito al 943-748-745. Que los leo en un toque. Bien, en Maroon 5. Esto es Sugar. Aquí en Planeta, tu música en inglés. 6 de la mañana con 49 minutos, 6 con 49 y vamos con desayuno maldito. ¿Qué estás desayunando? Me puedes mandar tu fotito y tu mensaje al 943-748-745. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Buenos días, mafe. Desayuno maldito. Jugo heladito de mango con naranjas. ¡Uf! ¡Qué rico! Y pan con atún, cebolla y limón. ¡Qué rico! Delicioso. Se te extraña, mafe. Dice, ¿pero se me extraña dónde? ¡Si estoy por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Saludos! Valentina y Miguel Ángel del Rima. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, mafe. Saludos a la equipa. Hoy desayunaré pan con chicharrón y su cafecito. Nos dice... No nos ha puesto nombre. Yo estoy dibujando tu nombre en WhatsApp y dice hola igual. Bueno, saludos para hola entonces. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Y tenemos un audiecillo. Vamos a ver, ¿qué nos cuentan? A ver. Buenos días, mafe. A su madre. Gloria Celeste. Bueno. Hoy día maca con pan con pollo para Matías. Y yo un emoliente porque estoy hasta el perno de resfriada con la garganta. Un abrazo grande de San Miguel. Me doy cuenta, Gloria Celeste. Dios mío. Hay que cuidar esa garganta. Escúchame. Eh... Secreto es... A mí me ha pasado... Bueno, yo cuando cantaba me dijeron que cuando me enfermaba y una vez lo probé. Y si me funcionó, no sé si te funcionó de ti. Es medio asqueroso, ¿ya? Que haga gargaras con clara de huevo. Ahora, no te las pases, ¿sabes? Porque la primera vez yo pensé que tenía que pasarlas y... Casi se me viene todo encima, olvídate. Horrible. Solamente gargaras o harto Kion. Sopa de Kion, mastica Kion, si ya es muy crítica la situación, o té de Kion. Sabe horrible igual, pero sirve. Sirve para la garganta, es mágico. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Eh... Hola, Chef Mafe, te habla Andrus. Hoy desayuné jugo de mango con pan con pollo. El sábado te luciste con Nicola en el Colegio Marca. Un saludo para la Fabiola de Jerequipa. ¡Oh, de lo máximo! Bien, Andrus, un besote para ti. ¡Qué rico, ah! ¿Pan con pollo? ¿Pan con pollito? ¡Qué rico! A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Tenemos audio. Hola, Mafe, soy Maca. Estoy desayunando pan con jamón y queso derretido. Milo, Milo, y adivina que estamos llegando temprano. ¡Deciros, chau! ¡Lo máximo! ¡Yeah! ¡Bien, Maca! Ese es el truco, ¿ah? Desayunar en el carro. ¡Riquísimo! Ahí han mandado su foto. ¡Lo máximo! Oye, qué rico. Se me ha tocado una leche chocolatada por tu culpa. Saludos para Mate y para Maca. Entonces, ahí está. Y la tía Mate, ni Michi, dice. Invítale un poquito a tu tía, pues pobrecita debe tener hambre. Pero yo sé que a esta hora ruge la panza, ¿sí o no? Cuando no comes. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, Mafe. Mi nombre es Adriana. Mi desayuno... Hoy desayuno... Hoy desayuné... Hoy desayuné... El remix. Avena con leche y panela. ¡Uy, qué rico! Avena con leche y panela. Buenas, gente. Hoy desayuné galleta de soda con té. Saludos. Galleta de soda con té. Amigo, te veo dieta. ¿No quieres meterle un atuncito de repente? Una mantequilla con mermelada, tu galleta de soda. Eso también es rico, ¿ah? Hacer un sanguchito con la galleta de soda con mantequilla y mermelada. ¿Más Ricky? Hola, Mafe. Soy Cristian. Saludos desde Comas. Hoy voy a desayunar leche de soya con tres panes con lomo. ¡A su madre! Saludos para mi prima Cindia en Comas. Oye, ¿tú no vives con Nicole? Que se comen también como cuatro panes en la mañana. Dios mío, señor. Bien, vamos con Echiva en esto que viene. Stinking Out Loud. Y regresamos con más. Estás aquí en Planeta, tu música en inglés. Siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Y tú que ya estás camino al colegio, así es. Que ya estás listísimo, listísima para ir de una vez. Dios mío, y no agarrar tráfico, llegar tempranito, así es. Bueno, ya sabes que nos puedes llamar al toque. Al toque al 438-8870, opción 1. Pero en un rato todavía, espérate. 438-8870, opción 1. En unos, digamos, 10 minutos, así, vas a poder salir al aire a poder mandar saludos, decirme con quién estás. Ya sabes. Más adelante, 438-8870, opción 1. Pero antes, escucha bien porque la Navidad llegó a DiverCity y Papá Noel te espera para que conozcas su cabaña. Además, podrás escribirle una carta para enviársela al Polo Norte y vivir la experiencia de subirte a su trineo. Así es. Para más información, visita nuestro Facebook DiverCityPerú o nuestra página web DiverCity.p. Te esperamos. Oye, hablando de Papá Noel, hablando de Navidad, hablando de todas estas vainas. Yo puedo decir con gran alegría que ya por fin terminé de comprar, bueno, podría decir que ya terminé de comprar mis regalos navideños. Pero en verdad solamente me falta uno. Pero ya está. Y estoy feliz. Pobre, pero feliz. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ya sabes que más adelante nos vas a poder llamar entonces para poder mandar todos los saluditos que quieras y decirnos dónde estás, con quién estás. Y listo. Vamos con Love, Bien, Marie. Esto que viene es Fuck and Lonely aquí en Planeta, tu música en inglés. Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming, exclusive upcoming. Halsey, without me. Planeta, tu música en inglés. Turn up the volume. Drake, controller. Planeta, tu música en inglés. Get this out. Black Eyed Peas, don't lie. Planeta, tu música en inglés. 7 de la mañana con 21 minutos. 7 con 21 minutos. Un montón de gente está preguntando, Mafe, ¿cuál es el hashtag? El tema de Lía. Bueno, el tema de hoy es, ¿qué cosas aún guardas de tu ex? De mi ex tengo. Pasa que cuando terminas una relación, a veces no te pasa que, bueno, cuando llevan mucho tiempo, de repente tú has dejado cosas en tu jato, o él ha dejado cosas en tu jato, o se prestan cosas que al final nunca se devuelven porque, bueno, claramente no la vas a querer volver a ver o no la vas a querer volver a ver. De repente, depende de qué, en qué términos quedaron. Pero, este, pasa que siempre se queda alguito, ¿no? Por ejemplo, de mi ex tengo unos calentadores térmicos. A ver, ¿qué más tienes de tu ex? De mi ex tengo, bueno, cosas que me han regalado, pues no todavía joyería. Estos peluches ya, peluches no, los doné, sí, los doné, los regalé. Pero, este, sí tengo joyería, que claramente no la voy a regalar. Al final me la regalaron a mí, pero no es mío. A ver, cuéntame el toque, entonces, de mi ex tengo, ya sabes, hashtag de mi ex tengo. Nos puedes escribir a través del Twitter, que es arroba mananamaldita o arroba planeta107fm. También nos puedes escribir al 943-748-745, que es nuestro número de WhatsApp. O a través de Facebook, que nos encuentras como Radio Planeta 107.7 y nos cuentas qué tienes de tu ex. Pero, ahora es momento de que tú, que estás en la movilidad, o tú, que estás en el carro de tu papá, o de tu mamá, o de tu tío, o de tu hermano, de quien sea, y te estás yendo al cole, nos puedes llamar para mandar tus saludos. ¿Qué número tienes que marcar? El 438-8870, opción 1. 438-8870, opción 1. Llama al toque y manda saludos. Nos cuentas desde dónde estás. De repente ya es último día de exámenes. De repente es este primer día de exámenes. ¿También puede ser? Pasa, pasa. 438-8870, opción 1. Y tenemos llamada. A ver, ¿qué dice por aquí? ¿Aló? 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 Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Noelia. Nos encontramos el viernes. Noelia, ¿el viernes? Sí. ¿El viernes nos vimos? ¿Qué dice el viernes? Espérate, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que tenía examen de religión? Ah, ya me acordé, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué cole eras? Hoy día me estoy yendo a mi colegio Los Próceres. Los Próceres. Ya me acordé de ti, Noelia. Pensé que necesito nos encontramos. Dije, ¿dónde nos hemos visto? Dios mío, en la calle. A ver. Bueno, Noelia, ¿a quién le quieres mandar saludos? Quiero mandarle saludos a todas las personas que te están escuchando. Y un abrazo fuerte para ti. Ay, muchas gracias, Noelia. ¿Hoy día tienes examen de algo? Sí, tengo examen de ciencia. Ah, suya. ¿Estás preparada o no? Obviamente. Muy bien, Noelia. Entonces, besito para ti, que te vayas súper bien, para que tengas unas lindas ocasiones también. Gracias. ¡Chao, Noelia! ¡Chao! Ya sabes, 438-8870, opción 1, es el número que tienes que marcar. Tenemos llamada. ¿Aló? 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 Hola, ¿cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, ¿qué tal? ¿De qué color eres, Gabriela? Del Colegio Sorrosa Larraviur. ¿Del Colegio Sorrosa Larraviur? Sí. Muy bien, Gabriela, ¿y en qué grado estás? Cuarto A. Cuarto A. Gabriela, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi papá Juan, a mi mamá Sofía. ¿A tu papá? Que ya pronto es el cumpleaños de mi mamá. Ah, ¿y cuándo se cumple tu mamá? El 12. El 12, ahorita nomás. ¿Ya tienes preparado su regalo o no? Sí. ¿Sí? Ya no te voy a preguntar que es porque seguro está escuchando y vamos a querer que sea sorpresa, ¿sí o no? Sí. Ya, muy bien. Está bien, lista. Entonces, un besote para ti, para tu mamá Gabriela y que la pasen lindo. Gracias. Chao. A ver, vamos a ver si tenemos una llamada más. 438-8870. Opción 1 es el número que tienes que marcar si es que quieres que tu llamada salga al aire para que puedas mandar todos los saludos que tú quieras. Y sí, tenemos una llamada más. A ver, aló. 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 Hola, ¿cómo te llamas? Patricia. Patricia, cuéntame, ¿de dónde nos llamas? De San Isidro. De San Isidro. ¿En qué grado estás? San Silvestre. San Silvestre. Patricia, ¿en qué grado estás? En cuarto. ¿Cuarto de media? Sí. Uy, ya casi terminas, ¿ah? ¿Ya sabes qué quieres estudiar o no? Sí. ¿Qué quieres estudiar? ¿Derecho? Sí. Ah, su madre. Está buena, ¿ah? Está buena, Patricia. Mala tus saludos, al toque. Quiero saludar a Catalina Mitreaz, el punk y Rafael Algao. Ya, lo máximo, Patricia. Un besote entonces también para ti. Escúchame, ¿estás en exámenes o no? No, no. ¿Todavía no? No. ¿Cuándo enracas exámenes? No, no. Ya tuve, ya tuve. Ah, ya lo estuviste. ¿Y todo bien con los exámenes? Sí. Ah, ya. Ya, qué bueno entonces, Patricia. ¿Listo? Un besote para ti. Chao. Chao. Bien, lo máximo. Vamos con Bruno Mars. Esto que viene es Treasure, aquí en Planeta, tu música en inglés. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos, siete con treinta y ocho, así es. Y escúchame bien porque llegó el momento que todos estábamos esperando, así es. Sean Méndez en Lima, este 14 de diciembre en el Jockey Club. Ya estamos en cuenta regresiva y solo Radio Planeta te regala ocho entradas dobles para este conciertazo y uno de los dos pases dobles para el Mir and Greet con Sean. Tú podrías conocer a Sean Méndez y disfrutar de este evento único gracias a tu planeta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Ahí va, Ángel. Tú que me pedías la palabra del día y ya la dijeron, ¿no? Bueno, ingresas a Planeta.p.sm, colocas tu correo electrónico y seleccionas la palabra del día que hoy, hoy 2 de diciembre es Muffins. Así es. La palabra del día de hoy es Muffins. Entonces corre a Planeta.p.sm y participa. Y ya lo sabes. Sean Méndez en Lima, gracias a Planeta, tu música en inglés. Sorteo 3 de diciembre y checa los términos y condiciones en Planeta.p. Lo máximo es Sean. Bueno, ha llegado el momento del reporte del tráfico, siendo las 7 de la mañana con 39 minutos, reporte del tráfico. Nos puedes mandar tu audiecito a través del 943-748-745, que es nuestro número de WhatsApp. Pero para hacerlo oficial te pongo la presentación oficial. ¡Qué weis ni qué weis! Déjanos tu audio de 20 segundos al 943-748-745. Esto es el reporte del tráfico. ¡Avánzame! Ya sabes, el reporte del tráfico. Entonces nos dejas tu audio al 943-748-745. ¿Dónde estás? ¿Cómo está el tráfico? ¿Moderado? ¿Intenso? No vengan por acá. Ayuden. Ayudémonos entre nosotros, en verdad. Porque si puedes, pasa que a veces uno dice, hoy estoy tarde, voy a tomar un atajo y el atajo termina siendo peor todavía. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Y reporte del tráfico. ¡Maldito buongiorno! ¿Cómo va? ¿Y tú todo bien? Bien, Javier Prado, tráfico, tráfico, maldito, la altura de la vía expresa. Hoy día lunes, positivo. Máfe, un beso muy grande para ti y arriba le hace a toda la vida. ¡Los 420 de Scooby-Doo! Muy bien, entonces, muchísimas gracias a los 420 de Scooby-Doo. Tráfico, dicen, libre en la Javier Prado. ¡Qué milagro, Dios mío! Un besote para ustedes. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, Máfer, gracias por el pase. Acá ha reportado desde el Cerro Cetinela con dirección a Surco. Más lleno que el Estadio de Alianza cuando va a jugar contra la U. No vengan, porfa, que voy a llegar tarde al colegio. ¡No! Saludos. Reportó Estefano. No vengan, dice Estefano, ayúdenme a llegar temprano al cole. Bueno, ya no temprano, pero por lo menos a la justa, ¿no? Que llegue puntual. Pobre Estefano, Dios mío. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Saludos, Máfer. Tráfico intenso por prolongación de Ayacucho de San Miguel. Hay bastantes carritos, pero ahí vamos con toda la fe. Informó Andrea. Vamos, Andrea, sí llegamos, sí llegamos. 943-748-745. Nos manda su audio de 20 segundos contándonos cómo está el tráfico, por dónde estás en este momento. 943-748-745. ¿Qué tenemos por aquí? Gracias por el pase, Máfer, maldita. No sé dónde estoy, pero hay mucho tráfico. Informó Alex Sponky. Qué útil, qué útil Sponky, en verdad. Bien chévere. Este, me encantó cuánta información. Hay mucho tráfico. No sé dónde estoy, pero chévere. No vengan. A ver, hola, Máfer, soy Ana. Encantada de escucharte cada mañana camino y durante la chamba. Hay un tráfico horrible camino al Puente Primavera. Si no es el tráfico del carro, es por la policía que no da paz. Tengo un lindo día. Vamos, Ana, con fe. Con fe sí llegamos, pero ya saben, cualquier cosa, camino al Puente Primavera, no vayan. Hola, malditos. Tráfico intenso acá en la Tomás Marzano, en dirección a San Isidro. No vengan, porque está recontra lleno, reportó Marquito en el espacio. Gracias, Marquito en el espacio. Ya saben, a Tomás Marzano, no, 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 en dirección a San Isidro. ¿Qué nos dicen por aquí? Hola, Máfer, estamos por Simón Salguero con la Merced. Hay mucho tráfico. No vengan, reportó los Valle Brothers. Los Valle Brothers, Dios mío, me encanta ese apodo. Ya saben, la Merced, no vayan. A ver, ¿qué dicen por aquí? Hola, Máfer. Hola. Buen lunes. Bueno, en realidad, que estoy saliendo a La Molina, San Jesús María. Pero en realidad, no diría, mejor no vivan en La Molina, porque el tráfico está horroroso. Estoy a más de media hora en la avenida La Molina con Javier Prado. Horrible, no avanza. Y encima que la policía que está dirigiendo el tránsito le da mucho más preferencia a la otra avenida. Pero, ¿sabes qué? Mejor no viajes en La Molina, porque todos los días el tráfico es desastroso. No hay un día que esté súper despejado. Saludos, reportó dulce, besos. Dulce, ese me parece que es un buen consejo, ¿ah? Porque también tengo amigos que viven en La Molina y... Dios mío. Sí, buen consejo. Mejor no vivan en La Molina. Es que, Dios mío, salir de La Molina y, bueno, entrar en una punta es horrible. Mejor no te digo. Ahí está, un besote para ti, dulce. Listo, vamos a canción y luego volvemos con más. Estás aquí en Planeta, tu música en inglés. Estás aquí en Planeta, tu música en inglés. Siete de la mañana con cincuenta y un minuto, siete con cincuenta y uno. Estamos cerrando esta segunda hora de mañana, maldita. Ya casi las ocho de la mañana. Espero que ya estés llegando al cole. Espero que ya estés llegando al trabajo. Así es, siempre temprano, nunca y temprano, por favor. A ver, ¿qué me dicen por aquí? El hashtag de hoy es de mi ex tengo. ¿Qué cosas todavía tienes de tu ex? No porque todavía lo quieras o la quieras de repente. Ah, fácil ya está su pedazo, pero por ahí que algo se quedó en tu jato. Ya, bueno, pues no, ahí quedó, en la esquina de la vergüenza. A ver, ¿qué dicen por aquí? De mi ex tengo. Dicen en Facebook. De mi ex guardo la esperanza de que un día vuelva y me diga, ten el dinero que me prestaste. Ok, eso no va a pasar, dice. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Eh, de mi ex tengo. Hola, mafe. De mi ex tengo una gigantografía que hizo de nosotros como a los seis meses. Y mi nueva enamorada no lo sabe, dice Alonso. Uy, Dios mío. ¿Una gigantografía? No te malees, pues Alonso. Ya, ya pa' qué voy a guardar eso. A ver, ¿qué dice? Hola, chivola, mafe. Saludos. Eh, ¿qué guardo de mi ex? Guardo todo aún. Tengo la esperanza de regresar con ella. Quería, ay, quería casarme. Abú. Saludos para Ángel. Uy, un besote, Ángel. Bueno, dale, dale. Dale, búscala, búscala. Vamos a preguntarle un nuevo intento. A ver. Este, hola, mafe. Soy Pepe. De mi ex tengo los audífonos Bluetooth y un cargador portátil que hasta ahora los uso. Saludos a mi ex con quien tengo una buena amistad. Pasa, pasa que cuando terminas con alguien, eh, yo siento que cuando terminas con alguien inmediatamente no pueden ser amigos. Pero cuando terminan ya pasó que un año, ¿sí? Ya ves. Superado, pues, ¿no? A ver, ¿qué dicen por aquí? De mi ex tengo lo que guardé de mi ex nada. Dice, rompí las cartas, los peluches los doné a mi firulais. Tanta fue mi cólera que una carta se la rompí en la cara. Soy Jasmine, dice a su madre. Asumo que no terminaron tan bien. A ver, ¿qué dicen por aquí? Hola, soy Suki. Dice, de mi ex tengo malos recuerdos. Y una pulsera que siempre llevábamos para recordarnos, pero como ya fue, no sé dónde estará esa pulsera. Saludos para ella que está en Rusia, pero que esté feliz con el otro. A su madre. Ay, Dios mío, qué fuerte. De mi ex tengo un encendedor, sí, por gran regalo. Tiene más de 15 años. Ah, ¿ves? Yo de mi... De uno de mis exes tengo un collar de plata. Lindo. Entonces ya, pues, ¿no? No lo voy a regalar tampoco. También de otro de mis exes tengo aretes. También son de plata, no los voy a regalar. Ño, 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 ño. Ahí está. Sigue contándonos entonces qué cosas tienes de tu ex. A través de nuestro WhatsApp. Puede ser 9 con los 3, 748, 745. O puedes hacerlo también a través de Facebook, Radio Planeta 107.7. O a través de Twitter con el hashtag de mi ex tengo. Para poder ubicarte. Y no saques. Arroba, mananamaldita, arroba, Planeta 107 FM. Ahí está. Bien, vamos con más. Estás aquí en Planeta, tu música en inglés. And I don't want to talk, so don't call me up. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14. Así es. Y yo te cuento lo siguiente porque ya saben la nueva de prepago chévere, ¿no? Ponte mosca y cámbiate a prepago chévere de claro que ahora te permite elegir cómo navegar con megas controlados. Mira, decides cuándo conectaste comprando paquetes de megas o con megas automáticos. Donde recargas y te conectas con la tarifa de siempre. Y tú, ¿qué prepago chévere eres? Descarga el app MiClaro para cambiarte de megas automáticos a megas controlados y comprar paquetes de megas. Entrete más en claro.com.p. Claro está con la mañana maldita. Bien, el hashtag de hoy es de mi ex tengo. Confiesa al toque y ya suelta. ¿Qué cosas tienes todavía de tu ex? Porque a veces pasa que se quedan cosas en tu jato o se olvidan de devolvérselas y bueno, queda ahí, pues, ¿no? Ahí en el olvido. A ver, yo ya confesé qué cosas tengo. Además, también tengo que admitir que de mi ex tengo medias. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, yo soy bien friolenta, ¿ya? Y hasta en verano a mí me da mucho frío en los pies cuando uso sandalias. Entonces, a veces, ponte, si llega a su casa y veíamos una peli y así, le robaba medias porque en verdad me daba un montón de frío en los pies. Y siempre terminaba llevándomelas y bueno, tengo medias de dos de mis exes. Con eso te doy todo. Pero bueno, esas medias son las medias invernales, ¿sabes? Porque como quedan gigantes, bueno, ahí está. O a veces, claramente, las termino usando a mi papá porque a mí me van a quedar muy grandes. A ver, ¿qué dicen por aquí? De mi ex tengo un perfume, dice Calvin Klein, Katy Rosas. ¿Qué nos dicen por aquí? De mi ex tengo, dicen una cajota así grandota. Dice, está todo lo que me regaló y aún permanece en mi cuarto. Saludos de Chosica, mafe, saludos para Buddy. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hola, mafe, soy Razel. Qué bueno escucharte por acá al camino de trabajo y me río como no te imaginas. De mi ex tengo todos los malos recuerdos y un oso de peluche que lo quiero vender. No lo vendas, Razel, donalo. Yo, por ejemplo, doné todos mis peluches y me acuerdo que uno de mis exes me regaló uno de estos osos gigantes, así literal, esos osos que miden fácil un metro veinte, pues, ¿no? Son del tamaño de Gachi. Y, este, me acuerdo que llegó un momento en el que mi perro, cuando terminamos, mi perro agarró el oso de cama, porque como el oso era grande y era súper acolchado, mi perro dormía en el oso. Hasta que, obviamente, el oso comenzó a apestar a perro. Entonces, porque los perritos botaban un olor, mi mamá se hartó del oso y me acuerdo que un día yo estaba botando la basura y mi mamá sale por el balcón y me tira el oso por la ventana y me dice, ¿te olvidaste de esto, qué apesta, perro? Y el oso cae exactamente en las púas de mi edificio y se queda cual anticucho ahí. Y justo pasaba una persona y me decía, oye, ¿qué culpa tiene el oso? Pero bueno, ahí quedó el oso, pobre oso, Dios mío. A ver, ¿qué dice? De mi ex tengo, dice María Pía, un Kia picanto. ¡Qué maldita! Ah, pero fue por el divorcio, dice, bueno, bueno, lo que toca. A ver, de mi ex tengo malos recuerdos, la verdad, fue muy cruel cuando terminamos, pero de todo pasa. Saludos, Ana Banana. Sí, pues hay veces en las que terminas bien, hay veces en las que no. Bien, vamos con un pequeño corte comercial y regresamos con más estas aquí en Planeta. Planeta, tu música. 8 de la mañana con 26 minutos. Oye, ¿saben qué me hacen bullying? Diciendo que están, escuchan qué cosa tengo de mi ex todavía en la radio. ¿Cómo les digan? Pues, mis amigas están, oye, devuelve, oye, chora, que no sé qué. ¿Pero cómo devuelvo? A ver, dime tú. Bueno, a ver, y claramente mi flaco está que se entera de todos los secretos oscuros. Dios mío, señor. Pero bueno, son cosas que ya están superadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice por aquí? De mi ex tengo nada, porque ni del aniversario se acordó. El muy basura, dice Jesús de Arequipa. Dios mío. ¿Cómo no te vas a acordar de tus aniversarios? Bueno, ¿sabes algo? A mí me pasaba, te voy a contar, con mi ex, no con mi flaco, con mi flaco sí me acuerdo todo. Con mi ex me pasaba que siempre no me daba cuenta de cuándo era la fecha que cumplíamos meses. Ejemplo, si cumplíamos meses un 19, era como que ponte 19 de, no sé, de diciembre. Y era como que, oh, oh, es 19. ¿Verdad? Es 19. Ah, qué chévere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego, oh, 19. Hoy día cumplo meses. Y me olvidaba y siempre me ganaba problemas por ese tema. Ya no me olvido de nada. Muchas gracias. Así que, Jovis, siéntate especial, por favor, ¿ok? ¿Qué dice? Hola, famer. Reportando, dice, ah, no, ese es el tráfico, pues. Hola, famer, no. Hola, máferes, por si acaso. A ver, de mi ex tengo dos bendiciones, que lo único bueno que me dio, Jax, dos bendiciones. No te pases. Bueno, mi flaco también tiene una bendy de la ex. Ah, ¿sí? A ver, ¿qué dicen por aquí? Sí, de mi ex tengo, eh, dice, ¿dónde está? Se me pierden los mensajes. Ah, de mi ex tengo, oye, eso no se dice, no puedo decir eso, no se me lee, pues, chicos. Manden cosas que sí se puedan leer al aire, pues, ¿no? A ver, de mi ex tengo unos audífonos, dice, por aquí, Huber. Oye, tú sabes que yo, bueno, yo no, más bien, mi ex podría decir, una vez que yo salía con un gringo, teníamos una relación en larga distancia, ya no me digan Richie Maffer, porque sí, en verdad, sí nos conocíamos en persona, él vino acá, se quedó un mes también. Bien, se supone que luego yo iba a ir más adelante, pero bueno, terminamos. La cosa es que, como yo iba a ir más adelante, él se llevó los audífonos de mi iPhone, entonces, este, que, como saben, son caros. Y, bueno, luego terminamos y claramente se quedó con mis audífonos, y no sé si los usará hasta el día de hoy, pero se quedó con mis audífonos y yo me quedé acá, misia, sin audífonos. A ver, ¿qué dicen por aquí? De mi ex tengo la única carta que me dio su casaca y sus polos, dice Camil. De mi ex tengo, dice Rosa, tres hijos y un bonito recuerdo, claro, en su tiempo todo no fue malo. Es cierto, mucha gente le echa tierrita a el ex y dicen, ay, sí, que el ex les, pero, este, no recuerdan que en su momento la pasaban bien, ¿no? Y ya, bueno, si terminaron por ciertas razones, bueno, pues no. Hay gente que sí termina como para no volver a hablar en su vida, depende de cómo acaben las cosas, pero bueno. De mi ex tengo, dice Diana, carta, su perfume, su collar favorito, el anillo del compromiso, Dios mío, qué fuerte. ¿Algo más? A ver, vamos con más, estás aquí en Planetato. 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42, y si, este, Jorge Alfonso, estás escuchando eso, ya tengo la clave, por si acaso, para que lo sepas. Bueno, a ver, listo, ¿qué pasó aquí? Hoy estamos hablando de cosas que aún tienes de tu ex. De mi ex tengo, y nos vas a contar a través del Twitter, si quieres, arroba Marana Maldita, arroba Planeta 107 FM, o también puede ser por Facebook, Radio Planeta 107.7, o por WhatsApp, 943-748-745. Pero antes, les tengo una sorpresita, ¿ya? Hay, hay una brujis, hay una brujis, así es, que ha venido aquí. La brujis ha sido aprendiz de la Baby Witch, así que está aquí para darles el horóscopo del día. Así que si ustedes quieren saber qué depara el futuro para este nuevo mes y para esta nueva década también, porque este mes, a fin de mes, a fin de diciembre, se cierra una década y empieza una nueva. Así que si quieres saber qué va a pasar, pues puedes mandarle tu mensaje al 9-3-748-745, porque a continuación viene... La bruja más bruja de todas las brujas, con ustedes, la Baby Witch. Yo, ay, yo, 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 estimado, yo, sí, yo sé, yo aprendí. De la Baby Witch, mami, me puedes llamar, me puedes llamar Baby Maff, si quieres. Baby Maff, ay, se me sale el moco, perdón. Baby Maff, quiero saber, mi estimado, mi querida, qué depara el futuro para ti el día de hoy. Vamos a leer un pequeño horóscopo, así es. Y tú puedes mandarme tu mensaje al 9-4-3-748-745. 9-4-3-748-745 es el número al que tienes que mandar un mensaje de voz, un mensaje pidiéndome qué cosa quieres que yo te diga, porque de verdad no sé qué quería decirte, pero bueno, te voy a leer el horóscopo, ¿ok? Tauro, Tauro, ¿qué viene para ti, Tauro? Bueno, en el amor vas a... Lo siento, Tauro, no hay nada para ti. Géminis, ¿qué dice? Géminis, deudas. Cáncer, Navidad. Leo, Papá Noel. Virgo, dice, un amor te hará gastar de más. Chabelita, vamos a ponerle Virgo, Chabelita. Libra, ¿qué tenemos por aquí? Error, Scorpio, Muela del Juicio. Ay, verdad, ya me la acaba de sacar. C, Sagitario. Ah, trabajo, trabajo y negocios. Negocios y prosperidad para ti, pero luego todo se va en Navidad. Mi estimado Sagitario. Capricornio, hogar, acuario, piscis. Eso, nada más. Eso es todo, eso es todo, amigos. A ver, ¿cómo mirá Diciembre? Dice por aquí Virgo. Virgo, bueno, Gustavo, en Diciembre yo en esta veo, 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 oh, está nublado, la verdad. Está, está, está nublado, yo creo. Está nublado. A ver, ¿qué dicen por aquí? Maffewish, sí, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Tenemos un audio, ahora vamos a ver qué nos dicen. Hola, aprendiz de Babywish. Babywish, una consulta. Este año o el otro que entra, que ya es otra década, ¿lograré terminar mi tesis? Eh, no, la verdad, yo te soy honesta, Paul, no, no va a pasar, o sea, no, no, es que esto como que se ve que vas a tener trabas, pero al final sí, la vas a acabar, como de acá, de acá a cuando tu corazón diga y cuando tu mente también esté lista. Babywish, buenos días, unas vibras para esta nueva semana, dice Babywish, saludos, ahí te vas, espérate. Ay, se me salió todo el azaí, perdóname, vino ahí con su fresa, con su topping de fresa. Baby gripe, es que yo no soy Baby gripe, yo, yo, perdóname, Luis, yo soy Babywish, me voy a llamar. ¿Cómo miran los exámenes finales? Ahí dice, soy Luis. Bueno, en tus exámenes finales, mi mijito, te va, te va a ir muy bien, así es, te va a ir muy bien, pero vas a tener que ir al susti, creo. No, mentira, te va a ir muy bien, todas las vibras positivas para ti, así es. Hola, Baby, dice Babywish, mándame unas vibras hasta Brasil, uy, hasta Brasil tienen que ser, pero bien largas, creo yo. A ver, ahí te va, ahí te va, ¿listo? ¿Preparado? Le he metido a su ritmo. Acabaré mi carrera este diciembre, dice, soy acuario, sin la cama, sin la cama, mi estimada, la vas a acabar más rápido que mi amiga Laguibu, que ya lleva estudiando administración como si fuera medicina, un besote para ella. Pero sí la vas a acabar, mi estimada Sara, besote para ti. Bueno, vamos con más, pero antes, antes yo me despido, espero que el horóscopo de hoy haya sido muy útil para ustedes y voy a seguir haciendo mis posiciones. Permiso, por favor, muchas gracias. Bueno, ya está, se fue, se fue, la Baby Mafia ha sido aprendiz de la Baby Witch. Este, oye, gracias por sus mensajes, la verdad, que es que uno, uno no puede igualarla, ¿no? Pero bueno, tenemos al aprendiz acá. Aquí estaba bien. Vamos con Selena Gomez, esto que viene se llama Look at her now y regresamos con todos sus comentarios del hashtag de hoy, que la verdad que estoy, que río, que no tienen idea. Selena Gomez, esto es Look at her now, aquí en Planeta, tu música en inglés. Planeta, tu música en inglés. 9 de la mañana con 6 minutos, 9 con 6. Y escuchen, porque chicos, ustedes no sienten que todos los días hacen lo mismo, o que nuestros amigos siempre piensan igual, no pues, no podemos seguir la corriente, así que ponte las pilas y empieza a innovar y haz que las cosas sucedan. Atrévete a pensar diferente, la UPC te invita a abrir tu mente y solo así serás capaz de innovar, proponer nuevas ideas y transformar el país. Escucha otros puntos de vista, escapa de la burbuja en donde todos piensan igual. Ven y abre tu mente hoy, estudia en la UPC, postula hoy. Así, inscríbete en viveupc.p slash admisión, exígete, innova. UPC está con la mañana maldita. Bien, el hashtag de hoy es de mi ex tengo, de mi ex tengo, ¿qué nos dicen por aquí? Hola, soy Pablo, de mi ex tengo sus mensajes que quedaron grabados en mi celular antiguo. Saludos, mafe. Oye, pero asumo que no los estarás leyendo, ¿no? Porque soy a eso de releer y releer. A ver, ¿qué dice por aquí? De mi ex tengo un cuadro lindo de mariposas que me trajo de uno de sus viajes. Es lo único que guardo de él solo porque me encantan las mariposas. Todo lo demás lo doné. Saludos, Camu. Oye, sí, yo tengo una cartera que me regalaron, pero claramente no me voy a deshacer la cartera porque es más. Es una de mis carteras favoritas porque me encanta el diseño que tiene y es de una de mis marcas favoritas. Así que claramente no va a pasar. A ver, ¿qué dicen por aquí? Saludos de la equipa, soy Diego Salcedo. Que de mi ex tengo. ¿Qué cosas tienen de sus exes? ¿Tú qué tienes de tu ex, mi estimado? Aquí tengo compañía. ¿Qué cosas tienes de tu ex? ¿De tu ex tienes algo? De mi ex, malos recuerdos. Malos recuerdos. Y buenos también, ¿ah? Buenos también. O sea, dependiendo de cuál ex. Ahí, 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 ok. Sí, sí, sí. Dependiendo, dependiendo. Pero en verdad puedes pasarla bien o mal, pues, ¿no? Con alguien. Ya, pero nada, se quedó en tu jato. No te quedaste con nada. Ponte, tengo unos cuadros que me regaló ella de Baby Bowser, que es mi personaje favorito de Nintendo. Ya. Y está ahí. Están ahí colgados. Ah, están colgados encima. Sí, no, puedo tener problemas ahorita. Guarda. Pero bueno, si ya está superado, ya pa' qué. Ya pasó tiempo, ya pa' qué. A ver, ¿qué dicen por aquí? De mi ex tengo su casaca de colegio, que ella se va a usar como trapeador, dice Elizabeth. Y sus peluchas, que serán donados esta Navidad. Ah, ¿ves? De mi ex tengo, la verdad nada, dice Brian, pero ella se llevó un polo que me gustaba mucho. Oye, esto le pasa a los hombres siempre, ¿no? Que prestan cosas a las chicas. Y te digo porque yo también lo he hecho. Que prestan cosas a las chicas y al final nunca se vuelven. Ejemplo, la polera, la casaca, el polo. Todo, de verdad, pasa. Yo, por ejemplo, no de mi ex, pero de mi flaco, hasta hace poco, tenía unos polos que en verdad siempre le robaba. Entonces tenía un polo de Mickey Mouse, tenía otro polo con otro estampado. Y al final, la vez pasada que lo vi, le dije, oye, ya los lavé, toma, te los devuelvo, porque luego van a decir que soy chora. Y ya, pues no, pero igual me los puedo robar cuando quiera otra vez. Ajaja. Vamos con Katy Perry. Esto es Never Really Over aquí en Black. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is another episode. Exclusive upcoming. Exclusive upcoming. Bazzi. Camila Cabello. Beautiful. Planeta. Black Eyed Peas. Let's get it started. Planeta. Tu música en inglés. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is another exclusive upcoming. Exclusive upcoming. Sofía Reyes. Rita Ora. R.I.P. Planeta. Seguimos aquí en Planeta Tu Música en inglés. Es nueve con cuarenta y un minutos. Nueve con cuarenta y uno para toda la gente que dice, Maffel, la palabra del día. Hoy día es su último día. Sí, efectivamente. Hoy día es su último día. Así es. Entonces, ya sabes, a Sean Méndez en Lima, este 14 de diciembre en el Jockey Club. Solo Radio Planeta te regala ocho entradas dobles para este conciertazo y uno de los dos pases dobles para el Meet and Greet con Sean. Así es. Tú podrías conocer a Sean Méndez y disfrutar de este evento único gracias a tu planeta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Ingresa a Planeta.p.sm, coloca tu correo electrónico y selecciona la palabra del día, que hoy es Muffins. ¿Te gustan los Muffins? Ahí está la cachete por acá. Hola. ¿Cómo no me van a gustar los Muffins? Por favor. Buenísimo. En cada cachete te entran tres, creo. A ti. A ver, listo. La palabra del día es Muffins. Corre a Planeta.p.sm y participa. Ya lo sabes. Sean Méndez en Lima gracias a Planeta Música en inglés. Y el sorteo es este 3 de diciembre, o sea que mañana. Pónganse las pilas. Términos y condiciones están en Planeta.p.e. Ya lo sabes. Luego no digan que no avisamos. Bueno, ha llegado el momento de la noticia. Ahí va. Llega la mañana maldita. La noticia. Bien, la noticia de hoy. Vas bien con las cuñas, ¿sabes? Me sorprendes, ¿sabes? Todo así, pero... Ya cada ocho días en la mañana me la da. Bien detallado. Sería el colmo que no conozco. Cuidado, Daniel Marquina, que te quitan el puesto. No, 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 no. No, no, nunca, nunca. No más. Quiero dormir. No, mentira. Sí me gusta estar acá también. A ver. Bueno, la noticia del día de hoy viene para todos los fanáticos de Star Wars. Porque cada vez se acerca más y, bueno, se vuelve más grande la fiebre de Star Wars. Este 19 de diciembre, o sea que en tres semanas. Se estrena la última película de la primera trilogía. La última, la última de las películas. Star Wars The Rise of Skywalker. Y el día sábado salió un nuevo tráiler. Que asumo que va a ser el último. Porque ya faltan tres semanas y ya para qué van a sacar otro más, ¿no? O sea, y lo que me ha, lo que me ha, pues un poco nostálgica en este tráiler es que han sacado imágenes de Carrie Fisher cuando hacía de Princesa Leia. Aparece ahí y sabemos que Carrie Fisher falleció en el 2016. Entonces todo el mundo y los verdaderos fanáticos de Star Wars que aman a la Princesa Leia están como... ¡Uy, mi corazón! ¿Tú te disfrazaste el Halloween pasado? No, yo me disfrazé de Rey. Ah, ya. De Rey, que es la principal de, bueno, de esta peli en este caso, ¿no? Y tu perrita Boo, ¿de qué se disfrazó? Y mi perrita ha sido un Ewok. Todavía tiene su disfraz ahí, así que me encanta. Bueno, yo estoy emocionadísima. Asumo que tú también para que puedas ver Star Wars The Rise of Skywalker. Ya se estrena este 19 de diciembre. A Nicole también le encanta, ¿sí no, Nicole? Bueno, a mi flanco le gusta, así que ahí por ahí. Bueno, no dicen, para gustos y colores no pinden los autores. Ahí está, pues. Cada uno tiene gustos distintos. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero bueno, ahí está. Sí, yo soy más pegada en la serie de niños, así, esas vainas. Entonces, pero sí, obviamente me adapto y todo. Pues si me preguntas, conozco. Nicole, de hecho, fácil la vista Star Wars, pero la versión así de Lego, que es como más para niños, ¿no? De todas formas. Vamos con Ed Sheevan, esto es Shape of You, aquí en Planeta, tu música en inglés. 9 de la mañana con 52 minutos, 9 con 52. Así es, ya está por aquí la Cachetito. Saludo otra vez, por favor, Cachetito. Hola, oye, justo quería entrar aquí porque hay mucha gente, está en finales finalísimos. Mi hermana, por ejemplo. Y desearle muchísima suerte. He estado viendo algunos, bueno, a mi mejor amiga que justo entraba a un final y ponía en su estado de WhatsApp. No, suerte para mí, porque en verdad hay que terminar muy bien el año para disfrutar, pues no, de las vacaciones. Así que tú, si estás, te toca un final en la noche o en la tarde y estás haciendo absolutamente nada, un solve de, no sé, dedicación, ¿no? Para que apruebes. Mi hermana también está en finales, es más, ayer me botó de su cuarto, entré. Yo iba a entrar así a comprar un serial. Uy, a la intensidad. Y a la, no, 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 de verdad, sorry, sorry, no, no puedo, sorry. Vete. Vete. Ay, ya, gracias. Chao, hermana. Felizmente somos otras hermanas. A ver, Cachetito, el día de hoy estamos hablando de mi ex Tengo. ¿Tienes alguna cosa de tu ex todavía? La verdad, perdiste conmigo, pero sí, este, sí, por ejemplo, ¿no? Si yo llego a terminar, discúlpame, amor, si yo llego a terminar con Sebas, me quedaría con un montón de cosas, porque te juro, ¿ah? Me ha prestado un montón de chompas. Bueno, es que, es que, Memis es como que tu primer flaco, digamos, como de serio, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí me quedaría con su, es más, me he dicho, amor, trae mi chompa verde, porque en verdad, pero ya ahora en el sol ya no necesita chompa, entonces me la voy a quedar. Ah, ah, ya, perfecto. Me la voy a quedar. ¿Qué me ha dicho por aquí la gente? De mi ex conservo aún, peluches en forma de honguitos de Mario Bros. ¿No tienes ni un peluche, nada, ni un regalito que te hayan hecho nada, nada? No, la verdad que, lo que pasa es que yo soy bien chivola, pues, Mafia, o sea, como tú dices, ¿no? Bien roño tú, ex. Primer flaco, primer flaco, podría decir, es Sebas, o sea. Sí, pues, el que todo el mundo conoce, ¿no? El que todo el mundo conoce y a que mis papás conocen. A ver, de mi ex tengo, oye, se pasaron, de mi ex tengo una prenda interior, dicen. Ah, ya. Y está bien guardado. Oye, qué fue. Oye, tengo un mensaje de la Nación, me acaba de escribir mi amiga Antito, que la amo, porque hace poco no se escucha, sí, pero fuerte, fuerte, creo que se ha vuelto súper fan, me encanta. Dice, es un mensaje, ¿ah? No voy a decir el nombre de su ex porque lo conozco, pero dice, yo tengo su peluche de chancho, que venga a recogerlo, pues. Ay, Dios mío. Ya con llamado, ya por favor, Rodríguez, perdón, se me estaba saliendo. Se me suena que quieren reencuentro, ¿ah? Como sea, ¿no? Ven a recoger tu peluche. Claro, oye, te olvidaste de este, un ganchito, un pili mili, voy a venir a recogerlo, por favor. A ver, hola, mafe, de mi ex tengo una cuentaza de un viaje que hicimos, dije, mita, mita. Tú sabes que yo tenía también una cuentaza de un viaje. Entonces yo iba a decir, y la terminé pagando, ¿no? Pero ya, ya está, ya. Uf, mafe, tendría que ir a Gringolandia a traer esa cuenta. Yo podría, es más, yo podría escribirle, así que cuando quiera un pasaje a Gringolandia, podría escribirle diciéndole, oye, este, más bien lo que me des, me compras un pasaje y ya, estamos parches. Estamos parches. No lo había pensado así, yo que soy la mente más macabra, no lo había pensado así. Pero no va a pasar, porque tampoco lo va a escribir para cobrarle, ¿no? Ah, sí, pues no, perdón, yo hice. Sí, palta, 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 amiga. A ver, de mi ex tengo su libro favorito, me lo quedé porque a mí también me encanta, dices, y a veces es su excusa para hablarme, ¿ves? No voy a usar eso de la plata como una excusa para hablarle. No, 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 señor, no. Sí, la mayoría, por ejemplo, mis mejores amigas, tengo una amiga que ya tiene como cuatro años con su flaco y es como que siempre pelean fuerte y se reencuentran porque, oye, ¿te acuerdas lo que me debes? Ya pues. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Volvamos. Págame. Hola, de mi ex tengo nuestras hijas. ¡Ja! Eso ya es un toque más fuerte, pues, ¿no? Llevamos una buena relación. Ahorita cuido a su bebé que es muy lindo, hermano de mis hijas. Bueno, sí, pues, ¿no? Depende de cómo terminen. Hay gente que termina bien, hay gente que termina mal. Tampoco les vamos a echar tierrita por las puras, pues, ¿no? Espera, ¿qué le cuida al bebé? Sí, pues porque es medio, asumo que sería medio hermano de sus hijas. Ah, ya. Pero comparten el mismo padre. Ah, ya, genial. Este, hablando de ex, Jorge, te puedes sumar, ¿ah? Ha venido por aquí Jorge Guayo y creo que se puede sumar un poquito. Ya, ya, sí, ya. Ya dijo también qué cosa tiene su ex, pero lo vas a meter en problemas al hombre porque creo que la muchacha está escuchando. Ay, perdón, perdón. No, no, no. Ah, no, espérate, espérate, ya. Pérdame el micro, pues, chiquita, ¿no? No, no está escuchando, creo. Espero. Espero. Hola. Con anticipación, perdón. No, estoy durmiendo, estoy durmiendo. Todo es mentira. Estoy durmiendo, creo. Ojalá. ¿Pero ya oficial o...? No, no, no. ¿La oficial? No, no. Ah, ok, entonces suelta, al principio. ¿Qué cosas? No, pero igual se puede... Ya no, pero sí, ya dijo, ya. ¿Qué cosas tienes de tu ex? No, que tengo colgados unos cuadros de Baby Bowser y de Bowser en mi cuarto. Pero todavía los tienen colgados. Que me los regaló. Pero en realidad es mi personaje favorito, mangas. ¿Por qué lo bajaría? Sí, pues, es verdad, yo sigo usando una cartera que me regaló mi ex. Porque me encanta esa cartera y me encanta la marca. Y una maleta y... A ver, no, no, no. La maleta, en verdad, o sea, la maleta la compré... No, espérate, la maleta la compré con su tarjeta porque con esa tarjeta había promoción. Había una oferta. Pero ni su plata, ¿ves? Pero espérate, pues, le dije... ¿No le pagaste? No, espérate, déjame terminar. Pero él le pagó. Le dije, te la pago y a fin de mes terminamos. Entonces, ya nunca... Él tampoco me escribió para cobrarme, ya fue pues, ¿no? ¿No crees? Yo creo que deberías como decirle, oye, me acuerdo que te debía esto y pling, ¿no? No, porque es como, lo voy a tomar como compensación por daños emocionales. Ah, ok, sí, 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 vale. Ah, ¿verdad? Sí. Que te regalen 10 maletas. ¿Conocen tu historia? 10 maletas. Claro, claro, sácale todo. Claro, ¿qué pa' qué? A ver, ¿qué nos dice por aquí? Tenemos un último audio y con esto cerramos. Hola, mamá, ¿cómo estamos? Buen día de mi ex. Tengo una deuda de Europa que lo compré yo y nunca me devolvió. Y también la deuda de su moto que la terminé pagando yo. Saludos y éxitos. Soy Iván del Centro de Lima. Una deuda... Hablando de deudas. Ya es Lorna y este chico, ¿no? ¿Por qué? No, pues... Oye, Iván, una deuda de una moto y una deuda de un viaje a Europa, eso creo que sí se cobra, pues, ¿no? Esos son más de 300 lucas que costó mi maleta. Oye, a mi tío le están cobrando una camioneta que, bueno, sacaron con su flaca, pero la están pagando los dos. O sea, si es un viaje a Europa y una moto... Estamos hablando de cantidades ya industriales. Bueno, sí me están escuchando. Ah, ya. Así que nada. Pide perdón, pide perdón. Perdón, desde ya. Perdóname. Sí, sí, sí. Más tarde te puedo llevar a comer. No, ya fue, ya fue todo esto. Ah, por si acaso, este... Nada, pues, ¿no? Pero si no que... Pero si no... Pero si no que te regalen unos cueros iguales. Pues dile que te regalen unos cueros parecidos. Mami, creo que la vas a aprender. Sí, 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 sí. Mejor vamos a canción. Un saludo, Ana Paula. Se quedan con Nicole y con Time y conmigo hasta mañana nuevamente en Time. Ya está la dupla completa. Estás aquí en Planeta. Planeta presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres. ¡Suscríbete al canal!